¿Qué sientes de volver a dirigir a la selección jugando en nuestro país? La verdad es que es algo que uno, yo por lo menos ya no me esperaba, después del 2010 que salí de selección en Sudáfrica, pues siempre apoyando a la selección y siempre como mexicano en el exterior, muy pendiente de lo que pasaba en mi país. Y ahora cuando surgió la posibilidad no me lo pensé dos veces, creo que es un enorme reto y a la vez es una enorme oportunidad para mí como entrenador y como mexicano de tener un mundial en mi país. Lo viví como jugador y ahora como entrenador es un sueño que espero se vuelva realidad. ¿Qué sensación te deja visitar este estadio, el Estadio Akron? Pues mira, nunca tuve la fortuna de jugar aquí ni de venir de entrenador aquí. Estuve en una reunión de presidentes aquí, vimos las tripas del estadio con Jorge Vergara, que en paz descanse. Y yo después de seis años en las Chivas, pues tengo un sentimiento especial por esta ciudad. Mi segundo hijo nació aquí, sigue siendo Chiva. Y es un estadio que en su día, en su día Jorge me comentó de sus sueños de hacer un estadio y lo hizo realidad y es un estadio espectacular. Me está diciendo Mauri que son 43 mil personas. Ya visto ahí en medio, te impone, te impone. Desde arriba daba la sensación de un estadio muy moderno, grande, pero ya estando ahí en centro del campo, mira para arriba, te impone mucho. Entonces me lo imagino contra Estados Unidos, lleno, con apoyo incondicional a la selección. Me imagino ese día, uff, va a ser algo muy emotivo para mí especialmente y para la selección. Ya habrá tiempo más adelante de hablar ya con el proceso avance de lo futbolístico y tal, pero mientras tanto, a nivel comportamiento, a nivel humano, ¿qué necesita tener un futbolista para que sea apto o convocable a la selección mexicana? Te voy a contar, yo en mis dos etapas en selección 2002-2010 y mi etapa 94 ayudante y 86 futbolista, estos cuatro mundiales, siempre tenía en mente que el seleccionado nacional jugador debe de serlo 24-7. Cuando llego aquí y veo el proyecto 365, se refiere a eso. Un jugador de selección tiene que serlo siempre, su comportamiento debe ser ejemplar dentro y fuerte en el juego, en los entrenamientos, en los partidos, para con el árbitro, para con el público, para con sus compañeros. La verdad es que yo creo que, yo me fijo mucho en esas cosas. Es cierto que luego hay que, de una población grande, hay que ir pasando filtros y terminar con 26 jugadores y también es verdad y va a suceder y sucederá y ha sucedido que no están todos y sobran algunos que están. Todas las listas generan este tipo de polémica y qué sano y qué bueno que así sea. Sobran y faltan. Yo creo que el ser seleccionado nacional debe ser un orgullo per se. De manera natural, que te llamen a la selección, venir a la selección debe ser, no ninguna obligación, ningún castigo, es ser un orgullo. Y viajar y sacrificar cosas, vacaciones, tal, por tu país, debe ser algo que, que es lo que yo quiero que así los vean los jugadores. Como me siento yo, orgulloso de ser mexicano, orgulloso de portar estos colores, orgulloso de tener en el país en cualquier justa internacional. Oye, y ahora en la mañana que tuviste la oportunidad de visitar Verde Valle, ya siendo seleccionador nacional, ¿qué platicaste, qué viste, qué te llevas ahora de regreso a la Ciudad de México? Mira, yo me fui la última vez en 93, estuve en Verde Valle como jugador y no tiene nada que ver con lo que vi hoy. Es una ciudad deportiva fantástica. Tuve la oportunidad de conversar con gente que trabaja ahí, que vive ahí, con el cuerpo técnico, con Fernando y su cuerpo técnico. Y me dio mucho gusto, mucho gusto por saber que, que esto no para, este crecimiento que tiene Chivas a nivel estructural, a nivel deportivo, no ha parado. Desde que, ya te digo, desde que en su día estaba Verde Valle con una cancha alterna, una situación alterna al primer equipo que estaba en la ciudad, pues fue algo para mí muy emotivo volver a entrar ahí y ver que se hacen las cosas bien. Cuando se quiere, se puede, hay talento, hay calidad, hay estructura. Y me dio mucho gusto platicar con los jóvenes, incluso los que vi el entrenamiento, me dio mucho gusto la educación deportiva que se tiene en Chivas, a las fuerzas básicas, el profesionalismo que hay hoy en día. No digo que antes no lo hubiera, pero sí la estructura ha crecido para bien. Últimas dos preguntitas. En este corto periodo, desde tu presentación y tu anuncio como seleccionador, ¿qué has visto de Chivas ahora en el Ixcop? ¿Te tocó ver algún partido? Bueno, sí, sí, me tocó, claro. Obviamente ponemos los ojos en jugadores que ya estuvieron, jugadores que pueden estar, ¿no? Y al ser todos mexicanos, pues todos son candidatos, evidentemente. Bueno, he visto que está en un proceso de transición, en cambio de técnico, evidentemente. Siempre la dificultad de contratar Chivas, ¿no? De lo que tiene Guadalajara, bueno, pues al ser todos mexicanos, es difícil traer a los mejores por los precios prohibitivos o porque sus clubes no los sueltan, potenciar las fuerzas básicas. Yo vi un equipo, hoy por lo menos por lo que vi, un equipo disciplinado, lo que vi en el Ixcop, un equipo muy ordenado. Vi una gran familia, un gran ambiente de trabajo. Eso me comentaban mis ayudantes. Me decían, oye, qué buen ambiente, se respira. Claro, porque todos o casi todos vienen de abajo. Todos abrevaron de lo que es ser Chivas, ¿no? Y eso facilita las cosas. Y entonces yo creo que, bueno, más allá de los resultados, pues Guadalajara, hablábamos con Amaury, siempre tiene que estar arriba. Es obligación para Guadalajara como condición natural estar siempre en primer nivel. Yo creo que Guadalajara lo está haciendo, lleva varios años así y ojalá así continúe. Por el bien del fútbol mexicano, sí, claro. Por último, ¿qué le dices a la gente del Guadalajara, a la afición en general, para que vengan a apoyar a la selección este 15 de octubre? Bueno, pues que es su selección, es decir, es su selección, compuesta por mexicanos, con gente que estamos aquí de vuelta, como Rafa Márquez, como yo mismo, que después de tantos y tantos años fuera volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra... Insisto, yo estuve en esta ciudad seis años fantásticos, es una ciudad hermosa y espero que esa noche estemos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes.